Hola que tal amigos y amigas, otra vez aquí Mari Chuchi Chuchis Pues hoy los quiero invitar a ir conmigo Vamos a ir al DMV a pagar Una pequeña cantidad De lo del trailer Y pues vamos a ver Como está el Este montón de gente A ver si hay mucho o no $2,449 Del camión Les digo que son muchos gastos Pero bueno, vamos a hacer el pago Bueno antes de irme quiero enseñarles A mi Mi este Mi garage El otro día me dijo un muchacho en un ensayo No es que te refieres como mi casita Mi cocinita, mi Bueno pues es que todo está diminutivo Ahora les voy a enseñar mi Mi garage Me mando mis cosas Ya está Me mando mis cosas Me mando mi despensa Y pues ahí traigo también eso Que ya no me cabe Como ven Me mando mis cosillas Esa es la 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 Es un drenaje para Aguas negras y aguas Que pueden ser más limpias Esto es para La No 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 No, no, no. El otro día le estaba comentando a mi nuera que, porque le digo que ya me urge que mi niña tenga su licencia de manejar para que se vaya ya solita a la escuela y ya poderme meter a trabajar, ¿verdad? Porque pues no he podido este año meterme a trabajar porque pues tengo que ir a la escuela, tengo que hacer unas que otras cosas. Y pues la idea es de que ella ya tenga su licencia para que se vaya sola a la escuela y no esté dependiendo de que yo la lleve y meterme a trabajar, ¿verdad? Y ya estaba diciéndome a mi nuera que le va a decir a mi hijo que le, que le ayude pues a enseñarse a manejar y pues me parece súper bien. Nada más que pues ya saben que las reglas aquí en California a otra parte pues son muy diferentes a México. Entonces pues ya nada más que venga y reafirme pues lo que, lo que sabe. Y pues a ver. Ya me quiero meter a trabajar. Ya me quiero meter a trabajar. Ah, miren, sirve que ven aquí donde vivo. Bueno, ahorita vamos a dejar al correo. El correo y la basura. Primero aquí el correo. Vamos a dejarlo. Bueno, ya dejé el correo, ahora vamos a dejar la basura. También hay un señor que va a dejar también su basura. Así le hacemos. Vamos a salir y órale. En los carros. Porque no está tan cerquita. Bueno, o sea, sí está cerca, pero no tanto, ¿verdad? Como pues ahí a tenerla una. Ay, canijo, la suela está bien llena. Vamos a tirar la basura. Bueno. Ya tiramos la basura, ahora vámonos al día y ven. Vámonos a... Uy. Uy, lo que se tardó el día. Ya, saludé a mi vecino. A él le queda más lejos la basura que a mí. Dice que él está en el 32 y yo estoy en el 42. Ay, Dios mío. Está haciendo mucho calor. Ya ven que ahorita hay incendios, hay mariposa. Ahí. Más lejos. Vamos a ver si se puede cambiar esta cosa para acá. Ya. Bueno, pues vámonos al día y enví. Aquí como pueden ver, sí no podemos juntarnos tanto, pero lo que les quiero demostrar, bueno, no demostrar, sino mostrar. En el día y enví no nos podemos juntar tanto, pegar tanto porque es, este, contra... Bueno, se puede decir contra la ley o es, no está permitido porque podemos provocarle algún accidente o podemos poner nerviosa a la persona que va manejando frente a nosotros y podemos provocarle algún accidente. Entonces, como aquí se maneja muy rápido, en el freeway, debemos de hacer eso. Entonces, aquí vamos y tenemos que entrar rapidito. Como pueden ver, pues no debemos ir tan pegados. Ya tengo que contar tres segundos antes de estar uno, dos, tres, y ya paso donde está el trailer. No dejo de ir tan pegada a él. Mira. A ver si se alcanza a ver. Siempre tenemos que tener buena distancia porque aquí en California sí es. A menos que haya mucho, mucho tráfico, sí vamos muy pegaditos, pero vamos muy, muy despacito. Bueno, pues ya aquí como pueden ver, este, ya voy manejando en el freeway. Ya, ahí en la línea que me gusta ir a mí es en la tercera línea porque ahí no se pueden meter los trailers. Y aún así, este, tomo un poquito más mi distancia, sí me pego mucho a la línea amarilla cuando no hay trailers. Es ya por inercia mía desde que aprendí a manejar aquí. Entonces sí, como que procuro un tantito más no pegarme tanto, ahí yo ya tengo que estar fijando los puntos ciegos para ya salirme. Ahí en esa otra línea ustedes pueden ver que van a entrar carros, entonces también tengo que fijarme para ayudarles también pase o adelantarme un poquito para que ellos puedan entrar bien. Porque todos debemos entrar rápido aquí al freeway y de igual manera, ahí como voy a salir ahorita, también tenemos que salir rápido y ya ir bajando la velocidad. Aquí ya vamos saliendo del freeway, primero voy a llegar a lavar mi carrito. Ay, no me dan ganas primero el DMV. Sí, yo creo que primero el DMV y este, y ya de ahí nos vamos a lavar el carrito. Aquí es al gimnasio donde estoy yendo. Bueno, apenas tengo unos días. Está muy bonito, de hecho aquí vamos a llegar a donde va mi niña a la escuela. Es la Coyote, que viene siendo la escuela Coyote. Pero se pronuncia Coyote. Ya me estoy enseñando. Miren, es esta. ¡Ah! Se bajó. Esa es la escuela Coyote. Es la escuela Coyote. Muy bonita la escuela. Y también la parte de enfrente de esta escuela es para hacer los deportes también. Y ya están saliendo ahí, a lo mejor vieron unas niñas. ¡Ay! Ah, sí, sí, acá está el DMV. Está cerca donde lavo mi carro. Ahí dice, este, Summer School, que viene siendo escuela de verano. Entonces, en la mía no hubo. Y yo dije, sí, me voy a ir a la Summer School, pero no hubo. Escuela de verano. En adultos no hubo. No había muchos maestros para que nos dieran nuestras clases. No hubiera sido genial, pues, pues, para mí. Porque, pues, mi niña. O sea, fue de vacaciones, me le dijo a solita. Bueno, fue mi idea. Porque si íbamos las dos, nada más íbamos a estar dos semanas. Y ya yéndose ella sola iba a estar dos meses. Entonces, pues, me dije, vete tú, mami. Y para que disfrutes, pues, esta chiquita ahí. Para que se aburre aquí con nosotros. ¿Verdad? Entonces, pues, que esté allí y se divierta. Miren, aquí, a la derecha, es donde lavo mi carro. Y allá, para allá enfrente, está el Tien B. Entonces, allá vamos a ir para allá. ¿Verdad? Entonces, vamos al Tien B. Esperamos que no haya mucha gente. Ándale, señor. Me estoy esperando que pase. No, pues, ahí sirvas a su cafecito si quiere. Estoy esperando porque estoy en stop. Y estos señores que no se apuran. Pero aún sí me voy a decir. No, cosilla, pero más bien es mi alergia. Ay, vienen a hacer ese examen. A ver si lo habrá pasado. Vamos a sacar mi anotilla gris. Qué padre. Ojalá que lo haya pasado. Vamos a buscar hasta sin mente. ¿Por qué no? Ay, ay, aquí está este lugarcito. Pero bueno. No me pasen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah! Ándale. Vamos a ir por aquí porque si no. Los mismos detrás están. ¿Quién le dio la licencia? ¿Este? Eh, sí me dio esos estrictos. Ok, vamos a apagar. A ver si nos dejan grabar. No sé. No sé si nos dejen grabar, eh. Vamos a procurar. A ver qué pasa. Bueno, nos vamos a apagar. No sé si me dejen grabar. Por qué no creo, ¿verdad? Porque, o sea, es. Del gobierno es un muy delicado. Y no sé cuánta gente hay. Ahorita. Y no sé si voy a ocupar cubrebocas. Traje, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, no hay muchas personas. Espero que no me tarden. Me están tardando mucho. Sí, hay mucha gente. Vamos a seguir esperando. Bueno, pues dije que no me iba a tardar. A lo mejor mucho en el J&B. Pero sí me tardé como dos horas. Y, o sea, sí me hicieron el cobro y todo. Me llegó un mensajito. Sí me hicieron el cobro y todo, pero... No me dieron mis papeles porque me hace falta el comprobante de la seguranza. Me hace falta el comprobante de que pagamos nuestros impuestos. Y según eso, la persona que nos vendió el tráiler en este mayo dio de baja el tráiler apenas después de dos años. Entonces, tengo que traer esas tres cosas para que me puedan entregar el sticker. Y luego a mi esposo nunca le habían entregado el sticker de ochenta mil, algo así. Ochenta mil, este... ¿Libras? Entonces, sí, libras. Entonces, pues... Vamos a... Voy a traer, más bien no vamos, ¿verdad? Porque pues el nombre lo han trabajado. Ahorita ya había la seguranza y me van a mandar por e-mail. Ahí está aquí. Vamos a salvar el carro. Y también... Este... La de los taxis, pero no me ha contestado. Esta señora está muy ocupada de estar con algún cliente. Entonces, pues cuando está con algún cliente, pues obvio que no me puede contestar. Qué bueno, me gusta andar así, haciendo cositas. Y nomás estoy encerrada en mi casa, pues ¿cómo? Es bueno moverse de uno y andar así. Hace falta trabajar, yo quiero trabajar. Casi nos toca, pues. Bueno, aquí ya vamos a lavar el carro. Nos dan, este... Un trapito para que nosotros limpiemos nuestro carro. En esta ocasión me voy a aspirar a mi carro porque sí tengo otras cosas pendientes que hacer. Y ya, este... Pues ya, nos van echando el jaboncito. Según ellos nos echan agua. Supuestamente aquí en California está prohibido que nosotros lavemos nuestros carros en nuestras casas. Porque supuestamente gastamos mucha agua. Y supuestamente en estos lugares ellos no gastan mucha agua porque todo va a presión. Bueno, pues ahorita ustedes me van a decir si es verdad o no. Ustedes chequen. Si es verdad que aquí en estos autolavados no se gasta mucha agua. Este... ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que a veces ya la flojera pues de uno. Porque pues si se pone uno con dos juguetes de agua o hasta menos puede uno lavar su carro muy ampliamente. Anteriormente yo los lavaba en mi casa pero pues no tenía tantas cosas que hacer. Uy, sí, 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 no tengo tantas cosas. No tengo tantas cosas de la noche. No tengo tantas cosas de la noche. No tengo tantas cosas que... Hasta eso pues termina rápido. Aquí hace autolavado de lavar nuestro vehículo. Y nosotros tenemos para este carro, porque lo que tenemos es el servicio para la corporación. Lo tenemos con un costo que nos cobran pues $39.99 al mes. Y podemos ir dos veces al día para que nos lavaben. Claro que no vamos todos los días. Pero aquí miren, ya vamos saliendo. Lo van enjuagando ahora sí ya con un trapique, con agua. Y ya al último hay unos maconistas que nos echan aire. Y después ya se ha hecho así. Pero sí, ya nos echan aire. Y se oye el ruido así como que si fuéramos en la vía cuando empiezan a prender los motores ahí. Es súper padrísimo. Cuando ya salimos de aquí, hay dos personas, a veces estábamos una. Que nos limpia el carro, nos lo seca un poquito. No vamos a decir que al 100%. Pero al menos le dan una secadita ahí al carro. Y pues ya con eso queda nuestro carro limpiecito. Aquí ya nos paramos y el chavo nos seca el carro. Una secadita ahí nomás. No crean que muy muy acá, pero bueno. Al menos nos seca en el carrito, ¿verdad? Pero. Ay, Dios mío. Lo que es la huevonada. Y no lo voy a limpiar ahora por dentro. No lo voy a sacudir. No pienso que no me sé. Entonces, miren, como ando por aquí cerca, vamos a irnos de una vez con la contadora. Bueno, no sé si es contadora, no sé qué. Entonces, aquí les llamen contadores o... En que nos ayuda a arreglar lo de los taxis. No sé cómo les llaman aquí. Allá yo sé que son contadores. En México. Aquí no sé. Así que vámonos para allá, hermanos. Vámonos. Vámonos. Acá, mi hijo, ¿verdad? Pero no, yo me acuerdo que voy por acá. Me había pasado. No me están dosis. Ándale, prende la direccional, mijo. Pues sigo. Ah, ese es el lado contrario de la escuela, de la... Enfrente de la escuela Coyori. Donde les estaba diciendo que está mi niña. Y enfrente ahí es otra... Creo que ahí es una primaria. Están muy bonitas todas las escuelas de aquí. Aquí les quiero seguir enseñando las calles de Madera, California. Partes donde anteriormente yo no conocía. Es grande. Madera, California. Está muy bonito. Es limpio. Me gusta. Y me gusta vivir aquí. Está muy tranquilo. En una sola ocasión he tenido una mala experiencia. No sé quién haya visto el video cuando asaltaron donde yo trabajaba. Es la única mala experiencia que he tenido yo ahí. Aquí en Madera, California. Pero de ahí en adelante es muy tranquilo. Muy pacífico. La gente no se mete con él. De hecho, pues toda la gente, casi todos, la mayoría somos paisanos. Y pues a lo que se dedica la gente aquí viene a trabajar nada más. La verdad es que mi respeto. La gente de aquí es muy, muy trabajadora. Todos trabajan. Ahorita yo soy la única que estoy de flojilla, pues que no he entrado a trabajar. Pero entrando a trabajar, la verdad es que ni tiempo tengo ya. Deseo que llegue en las 8 para dormirme. Pero sí, también me agrada mucho, mucho trabajar. No me gusta estar nada más de floja en mi casa. Bueno, aquí ya vamos llegando con la persona aquí donde nos hacen los taxis. Entonces vamos a, voy a más bien a que me mande unos papeles hacia la parte de la asegurancia y a que me den otros, otros papeles que ocupo. Bueno, ahorita ya llegué a la oficina. Ya estoy acomodando lo de los papeles. A ver qué, yo pensé que la 2299 la íbamos a tener nosotros por los, por lo de los impuestos. Aquí es donde venimos. Vamos a ver si está el nombre de la corporación, bueno, de la compañía. O si es sin system tracking permit. Bueno, aquí es donde venimos. Vamos a hacer lo de los taxis. Y este, pues vamos a ver pues. Ya me están diciendo que no lo tenemos nosotros, la 2290. Y le estoy pidiendo también los papeles para que nos cambien a, en la aseguranza en vez de R.I.M. Chalking, que sea R.I.M. Chalking, Inc. Ya es corporación. Entonces ahí vamos a poder meter más gastos para los camiones. Bueno, el camión, porque ahorita nada más hay uno. Y los gastos de los dos carros, porque pues obvio los ocupamos como por ahorita. Yo estoy trabajando en el carro para hacer todo este movimiento. Gasolina, llantas, servicio y todo eso. Y ya va a poder entrar a la corporación. Vamos a seguir a ver qué nos dicen. Bueno, pues ya estamos saliendo de aquí de lo de los taxis. Y parece que lo del día en vino fue algo tan sencillo. Fue algo más complicado. Pero si nos van a ayudar ahorita, este, se va a hacer un pago a la IRS también, de IRS en español. Este, de 500 y algo dólares. Y ellos nos cobraron 125 dólares por ayudarlos. Entonces, como no se crean, son puros gastos los que hay. Pero bueno, primeramente Dios, gracias a Dios, ahí las llevamos. Así que pues ahora vamos a regresar a la casita. Y aquí voy a regresar en una hora por los papeles. Entonces, mañana primeramente Dios me regreso al D&D para ver si ya me dan los stickers. Que es lo que me deben de dar. Entonces, pues vamos a echarle ganas. Vamos a nuestra casita a tomar mucha agua porque tengo mucha sed. Y pues de ahí, yo creo en la hora me hablan. Pensé que iba a tener un día aburrido porque perdí mi examen. Pensé que era a las 9 y media y era a las 8 y media. Pero la señora comiéndose un menurito ahí. Un menurito bien rico. Así que me fui. Me fui tardecito a la... Me iba a ir tardecito a la escuela y tómala. Se me quita. Así que como ven... Vamos a la casa. De hecho, cerca de aquí de donde nos hacen los impuestos de los taxis, aquí es realmente donde íbamos a comprar nosotros una casa. Por la única razón de que tenía alberca. Pero cuando nos dimos cuenta de que estaba en la avenida, ya no quisimos comprar la verdad de esa casa. Porque donde vivíamos anteriormente en Modesto, era muchísimo ruido y pasaban ambulancias y todo. Y como mi esposo trabajaba de noche, lo que no queríamos era pues de que... Pues él nomás no descansara. Porque en la casa anteriormente no podía descansar. Él trabajaba de noche, tenía que dormir en el día y todo el día se... Bueno, pues aquí nuevamente vamos a entrar al freeway que viene siendo el 99. Vamos a entrar de nuevo al 99. Al freeway. Bueno, aquí volvemos a entrar al freeway 99, al 99. Me encanta a mí manejar. La verdad es que en México no tuve la oportunidad de manejar tanto como aquí. Aquí de hecho me he llegado a ir a... En una sola ocasión he ido a visitar a mi prima Morgan Hill. Que son casi dos horas de manejo. Me la pasé súper padre. Aunque me hubiera gustado pues que me hubiera acompañado mi esposo. Mi niña pues está en México ahorita. Así que ella no me acompañó, pero ya nos tocará ir. De hecho cuando nos vamos ella y yo juntas, nos vamos por un camino tan hermoso. Que nos encanta irnos por ahí. Nos vamos igual por el 99, el freeway. Y nos salimos en Merced en la 186C o B, no recuerdo bien. Pero pues igual cualquiera de esas dos nos lleva para allá hacia la 59. Y la verdad es que está súper hermoso, súper precioso. Las carreteras aquí están muy muy bien hechas. Pues así como ustedes lo pueden ir viendo aquí. La verdad es que sí es un poco más seguro manejar aquí. Y aparte pues hay más reglas. Como les digo, no podemos ir. Está prohibido ir muy pegado a otros carros. Nada que ver pues con México. Que allá sí la verdad va uno muy muy pegado a los otros. Y sí se incomoda un poquito cuando alguien, como yo que ya estoy acostumbrada a manejar aquí, así. A veces hay carros que dicen me pegan un poquito de más. Y se me hacen sentir un poquito incómoda. Entonces yo procuro retirarme. Aquí ya me estoy arrimando otra vez a la izquierda. Porque ya voy a llegar a mi destino. Entonces ya nos vamos acercando. Para salirnos entonces pues irnos acercando y ya poner nuestras direccionales. Pues verdad, porque también eso nos enseñan a tener esa cultura de ir poniendo nuestras direccionales. Cuando nos vamos a mover ya sea a la izquierda o a la derecha. O que vayamos a salir de la carretera. Entonces miren ahí como ven otra vez el camino. Hay otro a la derecha. Donde van entrando carros. Igual si nosotros vemos les tenemos que dar el pase. Pero como les digo. Si vemos que vamos a topar algo así. Entonces procuramos adelantarnos un poquito para que puedan entrar bien. Y pues igualmente ellos también se detienen un poquito. ¿Verdad? Entonces pues como les digo aquí me encanta manejar. Está muy tranquilo. Por aquí es ya la salida para mi casa. Ya vamos de salidita. Y aquí ya vamos bajando la velocidad. De hecho tenemos que dar vuelta en 15. Y no. Pues no. La verdad es que a veces damos vuelta más. Más fuertecito ¿Verdad? Pues bueno vamos llegando casi a la casita. Y aquí vamos a ver dónde. Dónde vamos a dar vueltecita. Aquí vamos a dar otra vuelta. Y en otro video les voy a enseñar mi casita. Vamos a hacer otra parte de esto. Porque la verdad es que todo lo que yo tenía aquí guardado. Grabado. Ya se me va a pasar más de cuarenta y tantos minutos. Entonces creo que les voy a hacer otro video enseñándoles dónde vivo. Bueno. ¿Dónde vivo? Ustedes ya saben. Más bien este. El área sí. Dónde nos estamos quedando. Dónde nos parqueamos pues. Se le llama park. Parque. Está muy cómodo. Hay muchas familias. Hay muchos niños. Háganme cuenta que es como un coto privado. Se puede decir chiquito así. Tiene su alberca y todo. Hay muchos vecinos. Hay muchos vecinos. Y pues la mayoría somos hispanos. Los que vienen siendo aquí en las. Mobo Home. Y yo me he fijado que en las RV son más americanos. Son personas americanas. Más las que están ahí. Entonces pues bueno. Ahorita nada más vamos a llegar hasta la entrada. Y de ahí partimos para el siguiente video que espero les guste. Para la próxima semana se los pondré. Y pues aquí ya vamos llegando casi casi al parqueadero. ¿Verdad? Y casi siempre. Ahí no sé si vieron al lado izquierdo. Hay una patrulla. Casi cada que hay una patrulla. Procuro irme más despacito. Porque soy algo loquita para manejar. Pero bueno. Aquí ya vamos llegando. Y yo los dejo con este video. Y nos vemos en uno más de Marichuchichuchis. Hasta la vista mis babies.